Música Hoy día lunes se da inicio a la campaña Cultura Eco en acompañamiento a las empresas de servicios públicos y la administración municipal estamos haciendo unas visitas periódicas en primera instancia vamos a visitar lugares comerciales, segunda instancia instituciones y por último los hogares el objeto de las visitas es comenzar a concientizar y sensibilizar a la población tamecina sobre el correcto manejo y disposición de residuos sólidos esperamos la cooperación de todos los tamecinos Música El objeto de las visitas es comenzar a viabilizar la aplicación del plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIRS que obviamente tiene detalladas unas actividades que van encaminadas al correcto manejo y disposición de residuos sólidos Música El objeto de la empresa de servicios públicos es el prestador del servicio pero el compromiso de disposición y manejo es de la comunidad tamecina algunos residuos que son producidos son aprovechados dentro del relleno sanitario por eso el compromiso de manejo y disposición y obviamente la separación en la fuente que es la base primordial para que esta cultura eco sea viable y efectiva en el municipio de Támesis también recordando la ruta selectiva, los horarios de disposición y los días de sacada de residuos para que estos puedan ser recogidos efectivamente por el personal de la empresa Día lunes y viernes es material ordinario, martes y jueves es material orgánico y día miércoles es material reciclable Música Música